Durante el acto de la firma del otro CID del proyecto Ruta del Sol Sector 3, presidido por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el director de Corpo Cesar, John Vallecuello, anunció que vigilará atentamente el cumplimiento de los compromisos ambientales por parte del contratista de la obra, que ya cuenta con las licencias exigidas por la corporación. Celebramos que hoy en día se esté dando la reactivación de esta importantísima obra para toda la comunidad del departamento. Naturalmente, Corpo Cesar como autoridad ambiental tiene unas licencias que le ha expedido para que ellos puedan adelantar las obras, pero también hay un compromiso por parte de ellos de efectuar unas compensaciones precisamente por los daños ambientales que se puedan ocasionar o por las intervenciones ambientales. El director de la corporación dio a conocer que las compensaciones ambientales consisten en la siembra masiva de árboles en los lugares que previamente serán concertados entre la empresa contratista y Corpo Cesar. Por su parte, el gerente de la empresa contratista Yuma Concesiones, Guillermo Díaz, se mostró comprometido con respetar la normatividad ambiental y aseguró que se trabajará de manera minuciosa y detallada de acuerdo a lo que exige la norma en materia de compensaciones ambientales. De esa forma, nosotros vamos a estar muy vigilantes de que se cumpla toda la normatividad ambiental y que, por supuesto, los compromisos también sean respetados y vamos a estar al pie en todo momento acompañando que esta obra respete todas las afectaciones ambientales que hay durante todo el trazado de la obra. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo celebró la firma del otro CID de la Ruta del Sol, Sector 3, obra en la que se invertirán 4.3 billones de pesos para beneficiar a más de 18 municipios y se generarán 3.500 empleos para reactivar la economía de la región. ¡Gracias!